Los equipos de fútbol de Yucatán que tomaron parte en los Juegos Nacionales Populares que se llevaron a cabo en Oxtepec, Morelos, no lograron avanzar a cuartos de final y cayeron en sus respectivos encuentros, lo que los dejó fuera de competencia en la obtención de medallas. Una intensa jornada fue lo que vivieron los seleccionados yucatecos de fútbol, dando por terminada su participación, en donde a pesar de que dieron todo de sí, no fue suficiente para avanzar a la siguiente etapa. La selección juvenil menor varonil tuvo como rival en su último juego al selectivo de Nuevo León y terminaron con un marcador 3-2 a favor de los regios, quienes avanzaron a la etapa de cuartos de final, dejando a Yucatán fuera de competencia. Por su parte, la categoría juvenil mayor varonil de Yucatán vio acción ante el combinado de Aguascalientes, que fueron unos fuertes contendientes y dejaron fuera a los yucatecos de la posibilidad de medallas con un marcador de 3-2. De esta manera, Yucatán terminó su participación en los Juegos Nacionales Populares con cuatro medallas de bronce en artes marciales, siendo los medallistas Edgar Iván Rivera Burgos, de la categoría juvenil, división 75-80 kilogramos, así como Daniel Humberto Can Ávila, de la categoría adulto, división 70-75 kilogramos, Kenia Sánchez Gómez, representante de la categoría principiantes, y Persechán Magaña, de la categoría intermedio, 40-45 kilos. No división.